hola amigos como están hoy del título principal vamos a hablar de que se puede ganar dinero con gallinas bajo nuestra experiencia bajo nuestro estado de tiempo que vamos criando como ustedes saben ya vamos por los dos años de crianza y creo que vamos súper bien para dos años logramos hacer proyectos como este corral que pueden observar ustedes aquí todo esto en esos dos años que vamos bueno en realidad un año no un año estuvimos juntando un poco más y ya por el segundo año lo ejecutamos pues vamos a empezar no este si se puede ganar este dinero pues como respuesta se va no es un si es un negocio que tú lo puedes sacar pero aquí hay muchos aspectos que se tienen que ver no lo primero lo primero que se tendría que ver amigos es el tiempo no el tiempo de cuántos meses quieres sacar tu gallina pero para para que veas eso tienes que analizar qué tipo de gallina quieres criar ustedes saben hay una variedad de gallinas en nada más en las gallinas criollas les voy a decir las gallinas criollas son gallinas criollas las normales y las gallinas criollas mejoradas como ustedes pueden ver nosotros tenemos las gallinas criollas mejoradas ahorita vamos a explicar este por qué no se desarrolla no están desarrollados al 100% ya pero mientras tanto una vez que ustedes escojan este qué tipo de gallinas quieren criar ya se tienen que enfocar a qué tiempo como les había mencionado hace ratos si es la gallina criolla mejorada te sale a tres meses y medio pero como con qué alimento el alimento influye bastante amigos que alimento para sacar a 13 meses medio se le tiene tiene que dar el inicio el crecimiento y el engorde nada más esos tres no se le tiene que cambiar no se le tiene que dar otro tipo de alimentos no se le tiene que dar el maíz si le claro se le podría mezclar de maíz de vez en cuando no nosotros este ahorita no como ustedes pueden ver esas gallinitas ya tienen tres meses no bueno ya van con tres meses a tres meses ya no tres meses y medio y ustedes ustedes saben que no está para tres meses y medio hasta yo digo que es un fracaso se diría no pero aquí viene otra cosita que yo no les estoy alimentando con inicio crecimiento ni engorde estoy alimentando puro maíz como pueden observar aquí aquí está el tipo de maíz que nosotros debemos de comer ante por qué le estamos alimentando con esto porque ahorita este se ha modificado bastante el precio nosotros siempre sacábamos las gallinas a tres meses y medio pues ahora en la actualidad ya estamos sacando este esto con seis meses no netamente maíz menos gasto para la siguiente camada que vamos a crear de aquí les estaba mencionando vamos a comprar 200 gallinas criollas mejoradas de nuevo pero vamos a sacar a tres meses y medio ya no como estos que esto vamos a sacar a seis a siete meses para que tengan una idea voy a hacer la parte 2 así que amigos suscríbanse y apoyarnos con un like